...una plaquita en ese increíble trofeo de la categoría reina del motociclismo. Vito Hipólito primero le pone la medalla de oro, una nueva medalla de oro. Campeón en 2013, 14, 16, 17 y 18 en MotoGP. Recordemos que en 2012 ganó la categoría intermedia Moto2 y en 2010 125 centímetros cúbicos. Y ahora tendrá que poner esa placa, es lo que está explicando Gavin Emmett, en este trofeo impresionante. El CEO de Dorna, Carmelo Espeleta, que le da esa placa grabada con el nombre, el equipo y el año. Ya tiene experiencia. Esto lo vamos a ver en un board, ¿eh? Ahí está. Esa cámara subjetiva, pues no, parecía que no tenía tanta experiencia. Le ayuda a Carmelo Espeleta. Se ríen, confeti. Qué momento más bonito. Estamos viviendo desde el Palacio de los Congresos de Valencia. La gala de MotoGP, que premia a los mejores del año en este caso. El mejor de todos ha sido este hombre, de Cervera, 25 años, Marc Márquez. Nueve victorias esta temporada para él. Y ahora está explicando que ya tiene esos siete campeonatos del mundo. Y veremos hasta dónde llega, porque el futuro es suyo. Con 25 años, siete títulos, casi nada. Cinco MotoGP. Vamos a ver esa foto del podio de la temporada. Y en breve seguro que podremos escuchar a Marc Márquez. Ahí estamos, nuestros top tres en el campeonato de MotoGP, Valentino Rossi, André De Vizioso y Marc Márquez. Veremos qué pasa la temporada que viene. Si en Yamaha han solucionado los muchísimos problemas, sobre todo de tracción, que han tenido esta temporada. Veremos si Ducati sigue con tantísima fuerza como ha acabado el año. Y veremos dónde está la onda de Marc Márquez. La onda de Marc Márquez compartirá Vox con Jorge Lorenzo. A partir del martes, lo veremos aquí. Vamos a escuchar a Marc. Pongámonos cerca. Así tienes buenas vistas. Tu nombre está ahí puesto desde hace ya varios años. Varias veces ha aparecido. Una temporada increíble. Acabamos de mencionar algunos de tus récords. El piloto más joven en conseguir siete títulos, cinco en MotoGP. ¿Qué significan todos estos números para ti? Hola a todo el mundo. Evidentemente, es... ... ...